Para conocer nuestra región, estoy en San Marcos, en Esquilapan, hoy, 14 de mayo, día de la víspera de la fiesta emocional en honor de... Bueno, ya estamos de fiesta, pero el día grande es el 15 de mayo, y hoy en la noche, se significa la loa. Y aquí estamos con, ¿cómo te llamas? Leandro, y haces el personaje de... San Miguel, entonces, bueno, señores y señores, qué bonito y qué tradición tan única, con un jovencito de 12 años que está, pues bueno, ya entrándole a esta obra de teatro tan importante. Pues te lo agradezco, voy a ver aquí a los otros personajes. Y aquí pues están peinando a María, porque ya estamos a punto de empezar la loa, hoy, 14 de mayo, y como cuantos años. ¿Cómo te llamas? Yo soy San Marcos Ortiz. Ismael Ortiz. Y has hecho el papel de María y de... Y de Juan, mira. Muchos años. Como 20. Ah, mira qué bonito y qué tradición tan única y bueno, hacer esto es algo que se te agradece, porque esta tradición, que no la hay en ningún lugar, pues este, mira. Bueno, pues ahorita grabaré un poco de la... Como dice la canción, hay que calor, pero qué calor. Para que vean, muy bien. Bueno, esta es parte de la tradición de San Marcos de Tesquilapan y aquí ya está amarrándole los puentes que lleva Luzbel, el ángel destronado, ¿verdad? Muy bien, qué bueno, qué gusto. Ahora le decía, si hay que hacer, pues participar todos, ¿verdad? En esto. Entonces ya tenemos a los tres y me falta solamente... Bueno, pues ya para que se hagan una foto a los cuatro, vamos por aquí. Púntenos. ¡Hola, aquí, mira! ¡Ya, Juan, al lado! ¡Ay, Juan, aquí también! Bueno, pues aquí con Juan, que va a estar hoy representando también aquí en la alba aquí, el matrimonio de Juana María. ¿Cuántos años tienes de hacer esto? Bueno, tuvimos una temporada como de 15 años, dejamos como 4 o 5 y ahora iniciamos otra vez a dar servicio. Ah, qué bueno, qué gusto me da, realmente. Pues qué orgullo, ¿verdad? Para ustedes y a mí también como paisano, no lo hay en ningún lado, son únicos. La alba de San Marcos se ha conservado muchos años gracias a ustedes, a la gente del pueblo, que lo hace con mucho cariño y con mucho respeto. Bueno, entonces, estar aquí hoy, pues es muy, pues bueno, muy grato y es de gran orgullo. Quiero, quiero, así que se pongan los cuatro personajes. Bueno, aquí para que se vea el fondo blanco y luzcan los cuatro personajes aquí de la obra de teatro de la LOA en honor de San Isidro Labrador. Este, pues aquí es, es en honor a San Isidro Labrador y que se escenifica solamente el 14 y 21 de mayo de cada año. Pues muchas gracias y pues desde San Marcos de Tezquilapan para Conociendo Nuestra Región. Verde que te quiero ver, bendiciones. Gracias.